¿Ya está aquí? Correte más atrás, cuando ve. Que junte, dice. ¡Juntá, cantante, juntá! Acá está el 483. ¿A qué es? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Está muy cóso? Si le pusieron algo al gobierno, se le agarran al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¡Los 602! ¿A qué? ¡Los 602! ¿A qué? Capo, el tuyo va ahí, acá afuera. Ahí me la pone hasta los huevos, fíjate. Acá está el botachar, mirá. La cuatro. ¿Por qué? Y ahí me la pone Japo, fíjate. ¿Por qué? Bueno. Para que se vea. A la un millón. Tira para adentro. ¡Oh! No, no, no. Me salieron bien todos, boludo. Mirá, Japo. Te digo, Japo, dejaste romper la pelota, no. Que se romper la pelota. ¡No, no, no, no!